¿Cuál es el beneficio de los atletas del país? Siendo un evento G1 de categoría de ranking olímpico, que no todos tienen la posibilidad por ahí de acceder en lo que respecta a lo económico, de tener que viajar a otros países para tener un evento de esta categoría. Y que también ser considerados por la PATU y por la WT como país organizador, ya es el cuarto torneo G1 que hacemos. Y bueno, esto a nosotros nos da la posibilidad de crecer en lo que es deportivamente para las federaciones, para las provincias de todo nuestro país y que dentro de ellos puedan acceder a un evento de esta categoría sin tener que hacer una inversión bastante grande. Mira, yo creo que el crecimiento del nivel de Argentina viene en alza, cada vez mejor, o sea, subiendo tanto en las bases cadetes juveniles como también en mayores, que también nos da la expectativa de poder proyectar. Hoy estamos trabajando fuerte en lo que es las bases, en el proyecto 2020 y 2024. Y generar el crecimiento que estas categorías nos da también a nosotros una evaluación certera de también donde estamos parados deportivamente a medida que vamos viendo los resultados. Bueno, Buenos Aires 2018 tiene un equipo que viene trabajando ya hace tres años en un proyecto que estuvo basado por el ENAR. A nosotros nos dio un crecimiento también importante en las bases por la inversión que se pudo hacer en esa categoría, donde también los atletas tienen posibilidad de poder viajar a diferentes países, de tomar experiencias y calculamos que el año que viene van a estar en una performance muy buena, siendo país organizador y tratar de poder alcanzar uno de los resultados más grandes, que es un juego olímpico juvenil y que esos mismos atletas después los podamos proyectar en lo que va a ser 2020 y futuro. Pero el proyecto 2018 a nosotros nos sirvió muchísimo para el crecimiento de las bases, de que los chicos puedan llegar más experimentados y a su vez llegarán mejor formados para cuando pasen al seleccionado nacional mayor. Bueno, yo creo que ya tenemos experiencia con lo que son los Juegos Olímpicos. A medida que va terminando un ciclo empieza otro. Ya nosotros hoy estamos con la cabeza en lo que es el 2020 y también apuntamos a seguir superando los resultados, poder tener más clasificados y que, bueno, Argentina esté presente en los Juegos Olímpicos y como siempre trabajar para conseguir lo mejor que va a ser el resultado del trabajo hecho y de la competencia en ese día. No, la verdad que para nosotros, bueno, poder vivir los 50 años del taekwondo es algo que va a caer en la historia de cada uno, de lo que hicimos cada uno desde su lugar, siempre trabajando para que el taekwondo crezca, seguir invirtiendo para que el taekwondo argentino esté a la altura de las potencias mundiales y nada, seguir disfrutando, que sean 50 años más, que el taekwondo pueda tener más representatividad olímpica, que las federaciones crezcan, que la confederación pueda seguir manteniendo este tipo de competencias y el nivel que se viene trabajando. Y a base también es de todo el equipo de trabajo que hay, como que todos estamos unidos por la misma acción y el mismo sacrificio y objetivo que queremos llegar a tener. Y nada, poder darle de nuestra parte, de mi parte, al taekwondo, todo lo que de alguna manera nos devolvió a nosotros como atletas, deportistas, dirigentes, entrenadores, y vivirlo de la mejor manera porque es algo que lo llevamos en la sangre y que queremos que nuestro deporte esté siempre en lo más alto.